La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil reportan en un primer corte saldo blanco por las festividades de la Noche de Muertos en la región lacustre de Michoacán. A través de comunicados dieron a conocer que no se registraron incidentes graves durante la noche del miércoles y madrugada del jueves en la región lacustre y que mantendrán los operativos tanto de seguridad como de protección para brindar el apoyo en caso de ser requerido por algún visitante a las festividades de la Noche de Ánimas. En ese sentido, Protección Civil Estatal refirió que durante la Noche de Muertos se registraron cuatro accidentes automovilísticos en donde resultaron lesionadas nueve personas, ninguna de ellas de gravedad, así como dos lesionados al sufrir una caída, además de que atendieron a una persona por congestión alcohólica y a otra por desmayo sin que pasara mayores incidentes. De igual manera, ambas dependencias aseguraron que mantendrán los operativos de vigilancia en la región lacustre, principalmente los municipios de Pátzcuaro, Quiroga, Sinsunzan y Erongarícuaro, que son los de mayor afluencia turística en estas festividades. Por último, tanto la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil Estatal reiteraron el llamado de tomar las medidas pertinentes para que puedan disfrutar de las tradiciones más emblemáticas de Michoacán y en caso de ser necesario que se acerquen a los módulos de atención para recibir el apoyo requerido. Jessica Aguirre, respuesta.